Un saludo muy especial para todos los caldenses. Les quiero contar que hace unos minutos terminamos puesto de mando unificado con el Gobierno Nacional, inclusive con presencia del Director Nacional de Gestión de Riesgo, la Ministra de Minas y Energía y demás entidades del Gobierno Nacional. Tenemos una importante noticia y es que de acuerdo a las expediciones que hizo ayer el Servicio Geológico Colombiano, lo que estamos viendo es la emisión de gas es posiblemente metano a la altura del Cerro Bravo, no tiene relación con actividad volcánica, esa es una noticia positiva. Lo que estamos viendo, emisiones de gas, una piedra al parecer de color rojo y demás, no tiene relación con actividad volcánica, lo cual es positivo. Sin embargo, todavía no logra establecerse con claridad cuál es la fuente de estas emisiones, si es de origen vegetal o si tiene algo que ver con el tubo por donde TGI, Transportadora de Gas Internacional, conduce el gas que llega a todo el suroccidente colombiano. Sin embargo, la empresa TGI manifiesta que tampoco tiene relación con el tubo. Sin embargo, el día de mañana se realizará durante todo el día una expedición técnica complementaria a la que se hizo el día anterior para establecer las posibles fuentes. Por el momento los invitamos a quienes pasen por este sector no parar a tomarse fotos, evitar acercarse a esta emisión de gas e invitarnos a que sigan únicamente redes sociales y las comunicaciones oficiales de los diferentes organismos. Un saludo especial para todos y seguimos pues estando al frente de este momento que estamos teniendo cercano al volcán de Cerro Cabo.